Este lunes el olor a incienso en las calles ha sido señal que empieza un nuevo tiempo, el tiempo de cuaresma, un tiempo de preparación hasta la entrada triunfal en Jerusalén el próximo 23 de marzo y que tiene como preludio el acto penitencial de las hermandades y cofradías gaditanas. Un viacrucis que este año ha sido presidido por las imágenes titulares de la cofradía de afligidos que fueron trasladadas desde la iglesia de San Lorenzo hasta la catedral. Un traslado que se realizó en su paso profesional adaptado a Parihuela para este día en donde además de las imágenes del Señor de los Afligidos y María Santísima de los Desconsuelos completaban el conjunto escultórico, la imagen de la Verónica y de Simón de Cirene. Tres estaciones de viacrucis en un solo instante y que atrajo a numeroso público por las calles de Cádiz que llenaron cada uno de los tramos por los que pasó el cortejo hasta llegar a la catedral. Un camino que se hizo en apenas dos horas, entrando la imagen en la catedral de Cádiz a las siete y media de la tarde para iniciar media hora después el viacrucis. Presidiendo el altar de la seoga gaditana, el encuentro de Jesús con su madre en la calle de la Amargura recordaba mientras se realizaba la reflexión de cómo Jesús sufrió el calvario y cómo su madre María no la abandonó ni en su muerte. Y en la catedral, además de sonar la voz de los 14 electores de las estaciones, el silencio solo se rompía con la voz del Ensemble Estela Maris, acompañada por la capilla musical San Pablo. Antes de finalizar el acto, el obispo de la diócesis quiso recalcar que este tiempo es para reflexionar, para dejar de vivir en la mentira, el chisme y la crítica y hacer examen de conciencia de cómo es cada uno. A las nueve y media de la noche, Rafael Zornoza daba su bendición y comenzaba oficialmente la Cuaresma en Cádiz.